Viene ese entramado de raíces, como está la planta, enraizada, entrecruzada, y no es una, o más bien es una, pero son muchas al mismo tiempo. Date cuenta de cómo está esto funcionando, funcionando para que la iglesia, que es de Cristo, también funcione, de tal manera que todos hagamos lo correspondiente. No es que la iglesia se divida, es que simplemente tiene una otra versión de la realidad. Amigos y hermanos, Dios te bendiga.